Yo J, creo que esta gente se les olvidó, quien manda en la bahía Estoy bebiendo Génesis y tu sabes como me pongo, bien honesto Talento mucho pero como yo ninguno, rayando al veneno por la oreja los vacunos Después de esto copiarán, se los aseguro, ahora con el crack todo el mundo es un duro Yeah, se cree maleante pero nunca jala, los salvacuchos te ponemos a bailar la bala En Puerto Rico tenemos dinero y la fama, y si te pones guapo te borramos esa cara Ahora está de moda hasta la bala, como rebel te podemos dar las alas No me gusta tu mujer pero que rico mamá, me llama todos los días pa' que le desclama Mi pai me dijo que habrán envidios, tengo gatas y por eso tan celos Gata es geni y me siento fabuloso, tíreme muchacho que yo no soy rencoroso El geni me tiene a los lomos, falta de respeto de esa nono Solo una llamada y te toco, ser mejor que yo muchacho, tú estás loco Soy un pretty boy pero soy calle nega, si me tiras es mejor que tú no falles nega Hablando por ahí que estás matando liga, yo lo mato de lejito como curry nega Ahora tu mujer está buscándome, se la pasa todo el día llamándome Snap está siguiéndome, DM como dos o tres, ella está besándote pero está chingándome Money exchange, you know what time it is, brillando con luz propia Tony Play, El Salvador y Puerto Rico, la combinación perfecta El Salvador y Puerto Rico, la combinación perfecta